Diferentes autoridades de tránsito se reunieron en el municipio de Sonzón, con el fin de establecer una agenda conjunta que permita mejorar la movilidad en la región y reducir la accidentalidad. La Mesa de Seguridad Vial del Oriente busca que las diferentes localidades de esta región antioqueña empiecen a establecer agendas conjuntas de movilidad y seguridad vial. Hoy nos reunimos acá en el municipio de Sonzón para programar el cronograma de actividades en las campañas que realizaremos durante todo el año. La idea es trabajar de manera alineada todos los municipios del oriente el tema de seguridad vial para lograr un mayor impacto y llegarle a cada uno de los ciudadanos y con ello mejorar los comportamientos en la vía y evitar la accidentalidad, que es el fin último de salvar vidas y reducir ese flagelo de accidentalidad que se presenta a nivel mundial. Vengo liderando lo que es la Mesa de Educación Vial del Oriente, MEBOR, surgiendo esta idea desde las inquietudes que hemos tenido en los diferentes municipios, con el trabajo de la educación vial, preocupados por el tema de las campañas, de cómo puedes minimizar un poco el riesgo, la accidentalidad, todo cierto. Entonces, interesados en todos los municipios, venir como hablando un mismo lenguaje en referente a campañas con los actores viales. Dentro de las estrategias que se han establecido en la Mesa de Seguridad Vial del Oriente es trabajar cada mes un actor vial, esto aplicado a los municipios de la región. Por ejemplo, en el mes de febrero estaríamos trabajando el actor vial peatón, en abril estaríamos trabajando el ciclista, motociclistas, y de tal manera que cada mes nos quede un actor vial, finalizando en noviembre y diciembre con embriaguez, que es una de las épocas del año donde más se nos incrementa la accidentalidad. Beneficios tenemos como el que vamos a estar de pronto con los actores viales que nos estén viendo trabajando pues un poco unidos, que veamos que si en Sonzón, en Las Cejas se está hablando el mismo lenguaje, estamos teniendo campañas, entonces van a ver que aquí se trabaja, que en Las Cejas se trabaja, que en Marinilla se trabaja, hacemos campañas conjuntas, entonces nos ven que estamos unidos, que estamos trabajando, entonces algún beneficio tenemos y alguna cosa se le va quedando a los actores viales. Al igual, los municipios y sus autoridades viales buscan unificar criterios y que los conductores que se movilizan por la región evidencien el trabajo conjunto de las secretarías e inspecciones de tránsito.